PartidosLeprosos.com.ar Revista El Gráfico Presenta Newell's, el campeón de todos. A auspicia esta producción Lotería de Santa Fe. Así de grande debe haberlo soñado su fundador, el inglés Isaac Newell, aquel 3 de noviembre de 1903, el inolvidable René Pontoni, Belén, Peruca, Musimesi, nombres y más nombres que fueron marcando un estilo, como aquel equipo campeón de 1974, con Carrasco, Capurro, Rebotaro, Berta, Barreiro, Pavoni, Santa María, Picerni, Oberti, Sanabria, Rocha. ¿Cómo olvidarlos? Ellos fueron los primeros. Ya aparecía la mano sabia de Jorge Bernardo Grifa por allí, el maestro incomparable, dueño de una marca única, histórica e inigualada. Todos los jugadores de este Newell's campeón 87-88 son fruto de su inagotable cantera. Guiados por un gran técnico también de la casa como José Yudica, llegaron a lo más salto, a eso que llaman gloria, dejando su sello futbolístico incomparable en cada jornada. Grandes partidos de un gran equipo. Vamos a ver News All Boy de Rosario, Bocaforma con Gatti, Abramovic, Cuchufo, Musladini, Rabina, Stafusa, Villarreal, Carrizo, Melgar, Gracián y Comas, Humberto Gutiérrez en el banco, la vuelta de Melgar, Stafusa y Musladini en este último después de mucho tiempo. El visitante, Newell's, Scoponi, Basoldo, Taylor, Pautazo, Sensini, Martino, Llob, Rossi, Alfaro, De Sotti y Almirón. Va a comenzar el partido aquí en la boca. El árbitro, como ya dijimos, es Jorge Bigliano. Frente a la pelota el número 10 de Newell's, Juan José Rossi, también está Martino, se ubicó ahora Alfaro. Oye, Newell's con la pelota Alfaro, Martino, trata de avanzar e intenta llevársela. Martino, saca despejando Villarreal, un rebote en Rossi, la localiza Alfaro, abre sobre el sector derecho, allí va Martino, también está por la derecha, De Sotti, Gustavo De Sotti, ahí está. Yop, sobre la marca de Villarreal, otra devolución para De Sotti, un rechazo, Villarreal, Stafusa, Melgar, de primera para Abramovich. Lindo aspecto, presenta el césped de Boca Juniors, Carrizo, otra vez para Abramovich, de primera lo buscó a Melgar, el rechazo de Roberto Sensini lateral. Se ubica Basualdo, pase al medio, Basualdo, Alfaro, otra vez para Martino, entra De Sotti, alcanza a cabecear, Gatti, carga Almirón, falla Gatti, gol, gol de Newell's, gol de Newell's, Almirón, cinco minutos, Newell's, uno, Boca cero. Increíble vacilación de Gatti que se quedó ante la entrada de Almirón. Newell's, uno, Boca cero, cuando Boca era quien estaba en el ataque. Fue al piso Martino, rechaza Basualdo, la para De Sotti, no puede quitar Musladini, levanta la pierna peligrosamente de Sotti, ahí falta. Ahí una expulsión, y luego de la incidencia, el juez Bigliano expulsa a esta fusa de Boca Juniors y amonesta a De Sotti de Newell's, el Bois de Rosario. Entonces Boca con diez hombres. Amaga, centro de izquierda. Melgar, el odio a Sensini que volvía, manda al centro. Comas con el pecho, Comas, Scoponi. La hizo muy bien, Comas, que quiso colocar la pelota de media chilena en un ángulo y estaba atento Scoponi. Va a ejecutar Sergio Almirón, sector izquierdo. Gatti cobrindo el primer palo. Almirón. Está sobre Alfaro, cabecilla. Gol. Gol de Newell's. 27 de la primera parte, Roque Alfaro Newell's, dos bocas, cero. El centro largo, solo, totalmente olvidado Alfaro, y no hizo más que colocar la pelota con un certero cabezazo. Amaga frente a Sensini. Melgar, la primera para Carrizo. Traba y se la lleva ante Rossi. Abramovich. La pidió Comas. Trata de sacarse encima Pautazo. Manda hacia el arco. Y alcanzó a sacar con la palma de la mano derecha Scoponi. Lindo tiro de Comas que quiso sorprender a Scoponi. Martino estaba en la marca. Toca Melgar limpiamente. Ante Leop. La pierde Carrizo. Martino. A la derecha para De Sotti. Viene otra réplica de Newell's. Atención, tres contra dos. Alfaro la dejó pasar inteligentemente. Almirón tira. Pigo en el travesaño. Insiste Alfaro. Tira. Gol. Gol de Newell's. Alfaro recogió el rebote en el travesaño. Newell's tres, boca cero. Alfaro, 43 minutos. Decíamos el tiro de Almirón. El rebote en el travesaño. Gatti que retrocedía y no pudo interceptar el remate de Alfaro. Catastrófica goleada en el primer tiempo. Newell's tres, boca cero. Melgar, atención, viene para Villarreal. El cabezazo de Rabina, Scoponi. El remate de Villarreal. Gol. Gol de Boca. Villarreal recogió ese rechazo. Y con un tiro bajo derrotó a Scoponi. Newell's tres, boca uno, 44. Primera parte. Es una caldera la bombonera. Villarreal. Villarreal frente a Pautazo. Sensini que cubre, rechaza. Peligrosamente al medio. Carrizo alcanza a pescarla Alfaro. Evolución de Martino. Va Alfaro. Vamos a ver qué dijo el árbitro. Final. Final de la primera parte. Terminó el primer tiempo en la Boca. Newell's tres, boca uno. Boca con diez hombres. Expulsado esta fusa en los primeros minutos. Mueve Graciani. Newell's sin cambio. Toca a Villarreal hacia atrás. Melgar. Pase sobre el sector izquierdo. Rechaza Basualdo. Cabezaza Alfaro. Autor de los tantos. Cabezaza también Villarreal. Arranca Comas. Rechaza Taylor. Hace lo propio de cabeza Abramovich. La domina sobre el sector derecho. Graciani encimado por Sensini. Trata de sacárselo de encima. Hubo falta. Insiste Newell's. Leop. Rossi. Alfaro. Alfaro. Se fue bien. Se aleja Genaro. Atención. Gran jugada. Genaro queda en el camino. No le puede quitar. Están solo de Sotti y Almirón. Alfaro, 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 Alfaro. Gol. Golazo de Roque. Alfaro. Newell's cuatro, boca uno. Sobre 23 de la segunda parte. Se la llevó Alfaro. Quedó en el camino. Genaro. Y cuando parecía que le iba a ceder al Mirón que estaba al medio. Un poquito más hacia la derecha de Sotti. Concretó un hermoso tanto. Newell's cuatro, boca uno. Intentaba el pase del club para Mouladini. Rechazó a Leop. Está Almirón. Está de Sotti. Viene el pase para de Sotti. Puede ser el quinto al medio. Leop la domina. Le hicieron Fou. Fou cuando entraba al área con posibilidad. De las réplicas de Newell's son mortíferas. Vamos a alguien tira. Seguramente Martino, especialista. Puede tirar al Mirón. Martino. Travesaño. Se salva boca. Cabezera de Sotti. Gol. Gol de Newell's de Sotti. Con un cabezazo. Recogió ese rebote en el travesaño. Newell's cinco, boca uno. 38 del segundo tiempo. Martino. Alfaro. Martino. Largo para de Sotti por el sector derecho. ¿Qué pase le puso? Retrocediendo a Rabina que rechaza. A Basualdo y a Villa Real también. Final en la bombonera histórica goleada de Newell's. 5 a 1 a Boca Juniors. Comienzo del partido de así. Moviendo Newell's al Bois. Buscando a la izquierda está el Mirón con el número 11. Toca hacia atrás. El número 3, Sensini, el hombre de la selección. Buscando hacia adentro. El 2, Taylor, el alto. El número 6, Pautasso. Vamos a ubicarnos juntos en la gente de Newell's. Va saliendo Newell's con Pautasso. Hubo un toque desde atrás. Primera falta. Estaba el alzamento y detrás del Gallego. Viene de Pautasso. Picando cerca Sensini, cerca Rossi. Tocando Newell's. Todavía no pasó la mitad del campo de juego. El toque ahora es de Martino buscando hacia el medio. Ahí caía Alfaro. Está avanzando Palmo para River. Iba picando Canigia. En izquierda va Elzamendi. Elzamendi busca a la derecha. Arranca Pedro Troglio. Va a toda velocidad. Toda velocidad. Picando cerca Canigia. Va Troglio, 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 Troglio. No pudo pegarle. Iba casi cayendo. Vieron ustedes buscando la zurda. Muy bien lo corteó a Sensini. Sensini le iba a ganar la posición. Troglio le puso firme el cuerpo. Y pudo seguir aunque le quedó para zurda la pelota. Por él y con el seis es marcador sobre derecha en la dupla central de la defensa de River en última línea. Mientras que Gutiérrez, que allí está de espaldas, juega sobre la izquierda. Ahí quedó y estaba De Sotti. De Sotti que le pegá. Atención que llegó a por atrás. Llegaba Almirón. Se comprometió un poco Gordillo sacando esa pelota. Vieron ustedes cómo. Se viene Nulls ahora. Varios para el cabezazo. Está Taylor llegando al faro cerca de él. De Sotti también es lungo. Viene el centro. Va el arquero. Ahí quedó. ¿Qué pasó ahí? Falta. Falta. Además, obviamente uno lo señala. El arquero no puede ser cargado cuando va a buscar la pelota. Como en este caso, por ejemplo. Canigia que le deja a Palma que prueba. ¡Palma que le pega! Desde lejos. Scoponi. Canigia. En la izquierda se ubica Barbín. Canigia va hacia el medio, hacia la derecha ahora. Va a Troglio. Alarga buscando a Gordillo. Pica Canigia al medio. Pica Alzamendi a la derecha. Ahí va Alzamendi. Y da Silva también está ubicado en el centro del área. Alargando la pelota buscando a Troglio. Que toca y devolución de Palma buscando adentro. Llega Canigia. ¡Canigia! ¡El arquero! Salía sobre Canigia. Qué buena jugada, ¿eh? Qué buena jugada. Algunos intentaron. Como otros quizás recibieron la pelota medio encima. Pero qué bien. Qué bien. En tres toques poner un hombre frente al arquero. Que se jugó la vida abajo. Que quedó un poco golpeado en una de sus manos. Basualdo en la derecha se ubica cerca al Faro en el medio pidiendo. Va Martino también. Pica Basualdo. Sigue Martino. Adentro de Sotti. De Sotti de cabeza. Atención. A ver si puede girar el mirón. Pelota que llegaba para el Faro. No se pudo acomodar para el zurdazo, ¿eh? Dice que siga, ¿no? Atención que le pega el 10, Rossi. Estaban mirando el juez de línea todos. Vendrá desde ahí con toque cortito. Viene con Basualdo. Viene Basualdo. Viene, viene a toda velocidad. Cayó Basualdo. Penal. Penal, penal. Marcó el árbitro. Favorece a Añul. Cayó Basualdo. Lo que es no saber marcar. Quien lo perseguía era precisamente su marcado habitual. Ahí lo toca. Lo toca apenas atrás. Después que había cruzado su pierna derecha. Canilla sigue protestando. Entiende que no hubo infracción. El árbitro lo amonesta. O sea, difícilmente revea una decisión de este tipo. Hay un pequeño roce apenas. Sigue protestando la gente de River. Marcó la pena esta Rossi. 0 a 0. Rossi, pumpido. Estaba el mirón antes. Se fue. Se fue. Se da el número 10. Posibilidad para abrir el marcador. Canilla está dentro del área. Ahora vamos a ver si va a salir. Algo le dicen quién. Al Xamendi y a Rossi. El árbitro está de espalda. Algo le dice a Pumpido. 0 a 0. Le siguen hablando a Rossi. Alfaro le dice que se vaya a Gutiérrez. Hay nerviosismo ahí. Está perfilado para un derechazo número 10. Está perfilado para un derechazo número 10. Llega el faro y le dice al árbitro, mire, que le estuvieron hablando. El problema con Gutiérrez. Se había acercado también al mirón. Ahí va el 10 preparado para el derechazo. Pumpido. 0 a 0. 0 a 0. Va Rossi, va. Rossi que le pega. Gol. Gol. De Nulz. Rossi de penal. Nulz 1, River 0. Rossi. Con derecha a la derecha le cruzó abajo y fuerte. Allí está. El remate cuando Pumpido eligió la izquierda. Inapelable. Está Barbín. Están jugando mal los dos ahora. Está La Silva recibiendo y Alzamendi que pica. Va, va, Alzamendi, Alzamendi. Alzamendi, el arquero. El rebote en Alzamendi. Y cubre justo a Taylor. Canigia enfrentando a Basualdo. Se le va escapando. Se le va, se le va, se le va. Se le va Canigia. Toca atrás. Estaba Silva en el remate. Gol. Gol. De River 0. Tengo tocar a Silva. Fue en contra, ¿no? Alfaro en contra. Sí, fue en contra. Claro. Pasó esa pelota y Alfaro volviendo. Le pegó. A ver, ahí está. Ahí toca. Está en el fondo Taylor, ¿no? Viene abajo, sin embargo. Un toque. El cabezazo justo. Había tocado Martino. Y ahora hay falta de Taylor. Un efecto por encima. Una cosa rarísima fue. Bueno. Viene Palma. Ahí está reiterando la puerta. Ven ustedes. Viene el toque de abajo. Se eleva. Vientra Taylor empujando. Troglio. Rebotó la pelota. Al arquero. Atención. Alzamendi. No entro. Atención al remate. Y no destina. La protesta de los dos. De los de River y de los de Nubes. Vean ustedes. Troglio. El rebote. El arquero volviendo. Milagrosamente toca la pelota. Le dicen al árbitro que... Estaban por formar la barrera. Y la gente de River toca la pelota. Venía también de Soti. ¿No valía esto? Sí, valía. ¿Qué pasó? Está marcando el juez. Final de la primera etapa. Empata en River. Iñuelce 1 a 1. Ahí va Troglio mirando a la derecha y buscando un pelotazo al vacío. Se suponía que picaba por Illa da Silva. Viene el rebote. Viene otra vez el cabezazo. Ahí estaba el pautazo también. Otra vez cabezazo y cabezazo. Toque de Leop buscando al medio. Leop es el que hizo la falta más espectacular del partido hasta ahora. Alfaro que busca. Venía Rossi también. Marcaba Troglio. Viene el 10. Toca hacia el medio. Tiene Almirón. Almirón busca a Rossi. Va el derechazo. Ahí va. Al medio está Alfaro. Alfaro que toca hacia atrás. Y op que le pega como venía. 1 a 1 en el segundo tiempo. Va mirando Alfaro. Va a la llegada de Basualdo. Basualdo. Basualdo que le pega. Si le hubiera pegado suave por arriba del cuerpo de Pumplido. En estos momentos Newell se estaría ganando el partido por dos tantos contra uno. Sale Taylor. Le ganó a Silva con el cabezazo. Sensini. Varios cabezazos. Llega De Sotti. Que escapa. De Sotti. De Sotti. De Sotti que le pega el arquero. De dos maneras tan originales de cubrirla. Viene Pelota adentro. Atención. Viene Almirón también. El arquero que sale. Cayó el hombre de Newells. El remate venía de Sotti. ¿Qué pasa ahí? Lo que pasa es que las velocidades de Sotti y de Almirón son más de la lentitud de reacción de los centrales de River. Palma busca a la derecha. Pica a Bordillo. ¿Se fue? No se fue. Llegó Justito. Bordillo ya concentró. De zurda. Dando media vuelta. Y atención que se viene Newells. Viene con Alfaro. Va mirando. Va picando De Sotti al medio. Pica Almirón. Engancha bien a Alfaro. Busca adentro a De Sotti. Y sale el arquero. El arquero. El arquero. El arquero. Antes que De Sotti. Justo. Y se han golpeado. Quedó en el piso pumpido. Pero qué bien la jugó Alfaro. Porque miró dos veces. A quien entraba por derecha y a quien picaba por izquierda. No tenía garantías. No estaba muy seguro si podía cruzar la pelota o entregársela a la izquierda a Almirón. Y entonces busca a De Sotti. Canigia. Ahí va Canigia. Ahí quedó. Rossi. Pelotazo largo buscando a De Sotti. De Sotti entre dos. De Sotti que llega bien. De Sotti. Sale pumpido. De Sotti que toca. Pegó en el palo. Increíble. De Sotti contra el mundo era esto. Porque dejó a todos en el camino. A Ervin. A Borelli. No llegaba a Gutiérrez. Miran ustedes esto. Milagrosamente las pelotas que toma efecto pegan el palo para salir del otro lado. Viene Newell. Viene con Martino tocando. Con De Sotti. Con Alfaro. Pasa Basualdo. Alfaro engancha hacia el medio. Va él. Alfaro tocando. De Sotti media vuelta. Toca atrás. Sencini. El remate al arquero. Qué buen remate. Y qué buena jugada. Porque tienen cuatro adversarios contra dos que atacan. Y Alfaro hace la pausa. Levanta la cabeza. Mira. Engancha hacia adentro. Ya está De Sotti marcado. Pasa entre tres. Se la pone a De Sotti. Y este la abre recién para el derechazo de Sencini. Ahí va. De Sotti. Va mirando a Alfaro. Porque allá estaba Sencini solo. Lo vio y cambió. Llega Sencini. Para cabecear al medio. Está De Sotti. De Sotti el cabezazo. Solo. Sí. No, no. No tiene mucha explicación. Ni De Sotti se lo explica. Morresi. Ahí la perdió. Coliop. Dice que siga. Ganó Sencini. Escapa a toda velocidad. Sencini. Rebote. Y Sencini. Sencini. Se va al tres. Sencini que le pega. Gol. Gol. De Nielsen. Sencini. Sencini. Lo salió a buscar y lo concretó. Lo salió a buscar y lo concretó. Canigia. Es que, claro, Canigia muchas veces no sabe ubicarse para hacer valer su velocidad. Se queda al lado del que trae la pelota. Le ganó el Diop y ahora pasó el ataque y viene el Faro, viene De Sotti y viene el Diop. Tres contra tres. Viene el Faro, buscando a Diop. Viene Diop, 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 Diop. Diop que le pega. Palo, De Sotti, palo. Increíble, que va a ser su al Faro. Trece lo perdieron. Esto no lo puede creer. No lo puede creer nada. Con qué facilidad se arrastra la marca. Vean ustedes, De Sotti se lleva la marca. Por el vacío entra el Diop. Vea el arquero. Mira, pega. De Sotti solo. Él quiere dar fuerza a la pelota en vez de dirección. Pegué al cabezano y después al Faro. Este gol entra los tres. No sabés la cara de José Yudica. No te podés imaginar los gestos que hizo el técnico del Diop. Y la mía. Atención que se viene De Sotti y al Faro a toda velocidad. Dos a uno, eh. Y al Faro solo, 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 solo. Va esperando ahora. Se demoró y toca buscando a De Sotti. De Sotti alarga, llega Rossi. Engancha a Rossi. Rossi que le pega al arquero. ¡El despeje! De goles. Qué bien pumpido, ¿no? Al pique de Graziani. Graziani, Scoponi. Le da un enganchado nombre. De Boca a Junior. Se va al Faro con la pelota. Ataca a Ñula. Y peligro al Faro. Cabezazo de Almirón. Gol. Gol. De Ñusel Boy. Gol de Ñusel Boy. El remate de Alparo devuelto a Portavares. Estaba atento a Sergio Almirón. Cabezazo y al fondo de la malla. Ñusel Boy 1. Boca Junior 0 a los 39 minutos. Sergio Almirón. Al Faro. Sigue al Faro. Busca el ángulo para tirar. Punta izquierda. Dio para Sensini. Sensini hacia el arco. Rossi. Se va Rossi. Acción personal. Sigue Rossi. Está solo para Comartil. Tiro Rossi. Gol. 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 De Ñusel Boy. Golazo de Juan José Rossi. Cuatro minutos y medio. Acción personal. Razante por debajo del cuerpo del arquero Genaro. Rossi, hombre de refresco. Que entró en el segundo tiempo para reemplazar a Furiana. Por en el parque Independencia. Ñusel Boy de Rosario 2. Boca Junior 0. El corner para Ñusel Boy al mirón. Pegó en el poste un hombre que tira, manoteó el arquero. Se salva milagrosamente el arco de Boca Junior. Tras el disparo que dio a los maderos. Hay que dos solos. Téllir ahora está en posición fuera de juego. Réplica de Ñusel. Sigue al mirón frente a Tabárez. Sigue al mirón. Atrás para Alfaro. 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 La lleva Rossi. Al pique del al mirón. Balbo quedó solo. Balbo quedó solo. Tiró. Gol. Gol de Ñusel Boy. Gol de Ñusel Boy. Balbo. 21 minutos del complemento. Clara y perfecta sesión de Alfaro. Pone Ñusel Boy. Rosario 3. Boca Junior 0. En una jornada de gloria para la institución del Parque Independencia. Sensini Martino. Al mirón. Habilitado al mirón. El centro atrás. Balbo. Cabezazo. Se lo perdió. Se lo perdió Balbo. Solo frente a Genaro. Villarreal. Melgar. Escoponi. Arranca Balbo. Sigue Balbo. Muy hábil. Con toda la fuerza. El centro se mete al mirón. Gol. Offside. Offside. Invalidado. Offside. Martino. Al faro. Al faro. Al mirón. Al faro. Gol. Gol de Ñusel Boy. Gol de Ñusel Boy. Entraron junto al mirón y al faro. Y este último. Roque Raúl al faro. A los 38 minutos 30 de la parte final. Eleva a 4 el marcador en esta goleada que Ñusel Boy le propina a Boca Junior. Roque Raúl al faro. Sobre 39 minutos del periodo final. Repito. Pone Ñusel Boy de Rosario 4. Boca Junior 0. El suelo cordobés. El puntero absoluto del torneo de la Asociación del Fútbol Argentino. Encabezado por Sergio Amirón. Más atrás de Sotti. Jorge Taylor. Gerardo Martino. Fabián Basualdo. Roque Raúl al faro. Juan José Rossi. Roberto Sensini. Manuel Liob. Jorge Pautazo. 1 a 1. Los integrantes de Ñusel Boy en el estadio del Racing Cordobés. Comenzó el partido en Córdoba. Comenzó Racing Ñusel Boy de Rosario 1 del PRODE. Almirón. Martino. Cabral. Se va Cabral. Sigue Cabral. Entra Muchate. Egui tira Muchate. A quemarropa. Salva en última instancia. Pautazo dramática. Situación para Adalco Rosarino. Largo. Pelotazo de Alfaro para de Sotti. De Sotti junto a Noriega. De Sotti. El centro de De Sotti. Cuidado. Cabeceazo de número. Gol. Gol de Ñusel Boy. Juan José Rossi. Gol de Ñusel Boy. 21 minutos. De iniciado el encuentro el centro de Gustavo de Sotti. Entró solo Juan José Rossi. Cabezazo al medio. Y Ñusel Boy se pone en ventaja en Córdoba. Por un gol contra cero. Jorge. Cruzó para Escobedo. Ataca Racing. Que pedo por un a cero. El centro de Escobedo. Entra Muchate. El centro. Cabral. Media vuelta. Remató desviado. Desde y mejora la posición. Se lo perdió Cabral. Ataca Ñusel. Almirón. El centro. Alfaro. 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 Quedó solo. Tiro Alfaro. No se lo perdió. Lamiendo el poste derecho. Comenzó el segundo tiempo en Córdoba. En el partido que Ñusel le gana por 1 a 0 al Racing Cordobés. Allá va Martino. Tocó para Balbo. Que está habilitado. Se va Balbo. Acá hay peligro. Sigue Balbo. Sigue Balbo. Sigue Balbo. Hay falta. Está y roja. Va a tirar Martino al parecer. Si no. Si no Rossi. Martino. Gol. Golazo de Martino. Gol. De Ñusel. Gerardo Tata Martino. Con matemática precisión. Desde 20 metros del arco de Ramos. De emboquillada como vieron. Batió completamente el arco de Racing. Ahora Ñusel asegura la victoria. Y gana en Córdoba por 2 a 0. Golazo de Gerardo Martino. Cota. El centro del faro. Entra Balbo. Queda solo Balbo. Sigue Balbo. Gol. Gol. De Ñusel. El boy Abel Balbo perdió Ramos. Y a los 32 minutos del complemento en Córdoba. Ñusel. El boy se pone en ventaja por 3 tantos contra 0. Balbo. Martino. Almirón. Está habilitado. Almirón. Quedó solo a Martino. Balbo otra vez para convertir. Balbo. Gol. Gol. De Ñusel boy Abel Balbo. Con el 4 a 0 para Ñusel boy. En los 37 minutos de esta etapa final cuando está totalmente batido el equipo cordobés. Señoras y señores ha terminado el encuentro en Córdoba. Categórica victoria de Ñusel boy frente a Racing por 4 goles contra 0. Se puso en marcha el partido en la cancha de Ñusel. Enrique, Largo, Peco Pony Hace largo de Sencini Puede ser Balbo, Balbo en el área Lo traba justo El número 6, Guillermo Ríos, pelota al corre Allí está Alfaro en punta izquierda En la ejecución del tiro de esquina Islas, golpe de puños Yusti 8 minutos Sale Islas Contiene Barberón Barberón Palomita Con falta de Yusti Contra el número 8, Martino Golotazo largo Ley de ventaja Habilito de Almirón Frente ahí, gol, gol, gol ¿Cómo abarra ese gol? Penal, penal, penal Penal, penal, penal No podía ser No podía ser que perdiera ese gol al Mirón Así estaba La mano del hombre de Independiente A los 23 minutos La Molina Acompaña al juez de línea Le fueron a protestar al juez de línea También Islas Es penal, penal para Ñuls Están conversando el juez de línea Están conversando el juez de línea Con la Molina A ver qué tarjeta muestra Lo expulsaron al arquero Lo expulsaron al arquero Lo expulsaron al arquero Le va a dar la mano al juez de línea Le va a dar la mano al juez de línea Islas Reconoció el error Algún insulto Porque agresión física no hubo Algún insulto Se va a ir La es expulsado El Shalda Se acabó la Tira Gol, gol, gol Gols Gol de Gols Gol de Gols Vencido totalmente Irusta Vencido totalmente Irusta Que debutaba en esta jugada El Yaya Rossi pone en ventaja a Ñol Escapaba allí Lobo Viene el centro Pasó por todo el arco Venía ingrado a la carrera No pudo conectar Y estaba aquí ni en el área Postramaba a córner Klausen Klausen Afuera Allí se puso la tridura popular de pie Parece que hubo un gol de San Lorenzo Está por caer al virón Sale el arquero El debutante Irusta Wíctor Se va Rossi Se la entregó a Balbo Balbo Rossi ¡Gol! Rossi gol Rossi gol Gol de Ñuls Por sobre la cabeza del arquero Una tenue defensa Del número dos El reemplazante de Islas La colocó el Yaya Como él solamente sabe Boquini 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 Sentía Enrique la carrera La pelota que se desvía Al mirón Se va al mirón Ya en el área Se va al mirón Bien el centro ¡Gol! Al faro Al faro Al faro El tiro de al mirón La conexión de al faro Y el tercero A los 44 minutos Amplia victoria Del conjunto del parque El centro de al mirón Lo capitaliza Roque Raúl al faro Y el tercero Para el equipo de Yudica No puede ser Viene acompañando al faro 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 viene ¡Gol! Valvo Martín Oliop La toca News El Tata Rossi El centro Al faro Al faro Al faro ¡Al faro! ¡Al faro! ¡Al faro! ¡Gol! 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 Obra del roque Raúl al faro El enterriano Dando cátedra En el parque A los 3 minutos 40 segundos 4 a 0 ¡Gol! Klausen Pico Poni ¡Gol! 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 Allí está el faro Posición de ataque Y era el Tata El Tata El Tata El Tata Que busca el gol El Tata Que se frena Se la devuelve Valvo Salvo ¡Gol! ¡Gol! Era el quinto El Tata No pudo ser La que hizo colocar Al córner Al arco Esco Poni ¡Gol! 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 El negro Almirón Querido por la hinchada Celebra Esta victoria Aplastante Del equipo del parque 5 para Newell 0 para Independiente Almirón ¡Gol! 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 Al faro Busca el sexto ¡Gol! Se lo hizo todo el arco Se fue por arriba El travesaño Va sualdo Pica Rossi Está esperando Valvo ¡Valvo! 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 ¡La sacó el pibe Irusta! Cuidado que puede ser Cuidado que puede ser Lobo para Bokini 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 Gol de Bokini Gol de Bokini 26 minutos 40 segundos Bokini El gol Y lo aplaude el público A ese gran jugador Del fútbol argentino Aplausos para Bokini 5 a 1 en el parque Se va el paro Se frena el paro La entrega para Valvo Valvo Vamos el sexto Vamos Valvo Vamos Valvo Se le quedó la pelota Se la robó el arquero Cuidado que estaba Sualdo Lo que quiere hacer el sexto No puede Tampoco la pudo pellizcar Al paro Al ataque New Puede ser Puede ser Puede ser Valvo 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 Cuidado Después de venir el séptimo Le cobraron posición adelantada Hay invasión en la cancha Se va a suspender el partido Valvo 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 Yul es el campeón Allí está la alegría Todos dieron rienda suelta a su alegría ¡Gracias! 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 Desde el alma de este Ñuels surgen dos símbolos nítidos, excluyentes, el Tata Martino y Roque Alfaro. Martino vivió el dolor de las acusaciones infundadas Cuando aquella eliminación de la liguilla del 86 Su habilidad exquisita, su pegada formidable Pudieron más que todo, un líder, líder por talento Alfaro volvió a su casa como Ramos y Almirón Volvió con su humildad después de haber ganado todo para ganar todo Aportó la experiencia necesaria Fue conductor adentro y afuera Nos regaló goles maravillosos El show del gol 30 de agosto de 1987 Primera fecha Con este gol de Martino comienza la cabalgata de conquistas del campeón Segunda fecha y primera goleada El único tanto de Taylor en todo el torneo El primero de Almirón La marca registrada en cada conquista Como esta de De Soti Allí está lo que sería una constante a lo largo del campeonato Golazo de Alfaro Rossi ejecutó cinco penales y fue infalible Este es el primero Y allí está Ramos con su estreno en la red después de la vuelta al club Se convirtió en el máximo goleador de la historia de Newells con 93 goles De Soti nunca se da por vencido Doce veces estuvo en el marcador Allí está la prueba De Soti Y de Soti otra vez Un temible pegador de pelota parada Sergio Almirón Que hizo siete goles Rossi y su toque infalible 25 de octubre de 1987 Una goleada histórica A Boca En la bombonera Cinco goles Un notable partido de Alfaro Con tres goles para el recuerdo Que hizo hasta ahora Que hizo una pregunta Que hizo una herramienta Ya el equipo estaba consolidado Jugaba al ataque en cualquier cancha Rossi De Sotin El festival del gol en su esplendor Un detalle Nadie le hizo a Nius en este torneo tres o más tantos Con Alfaro todo es sorprendente Rossi, el ejecutor de este penal, es un fruto del club Almirón, el ejecutor de este tiro libre, es un hijo dilecto que volvió a casa Un gran equipo puede demostrar su categoría aún en los empates Frente a gimnasia, Nius lo hizo Como siempre, la clase de Alfaro Y también la clase de Sencini Pautazo también sabe golear Y lo demuestra con su cabeza Otra vez Las cosas de Alfaro Para cerrar el año, nada mejor que un gran gusto Una gran victoria en el monumental La punta de la primera rueda Un nivel notable Como el del tanto de Sencini Arranca la segunda rueda con un Nius entonado Español venía bien Pero de Soti también Un nombre empezaba a sonar En la estructura conocida Abel Eduardo Balbo El clásico fue más clásico Y el terrible derechazo de Soti lo definió Raúl Roque Alfaro Raúl Roque Alfaro fue el goleador del equipo Y algunos merecían valer doble El famoso partido de la agresión al árbitro expósito En la reanudación Estos dos cachetazos Así le pega Balbo Los grandes rivales se desmoronan ante el toque y la creación También ese batallador del medio que es Juan Manuel Llop Llega al gol Balbo y el penal Después de este encuentro Scoponi estuvo 655 minutos invicto Ya el paso hacia el título Es lujoso El plantel Íntegramente formado por jugadores De las divisiones inferiores del club Arrasa Y es admirado por todos Un estilo cautivante El juego armonioso La convicción de atacar La cabeza de Rossi La magia de Martino La potencia de Balbo El fútbol Balbo ya es una carta ofensiva más Otro producto de la gran fábrica La multitud rojinegra copó Buenos Aires Para la fiesta Alfaro no convierte goles Los edifica Así se consagra un verdadero campeón A lo grande Seis goles Para deslumbrar Al país futbolístico Seis goles Para afirmar Que así Se juega al fútbol Seis goles Para coronar Una temporada brillante Seis goles Para que esos muchachos Enorgullecieran a todos Como si fueran propios 5 de junio de 1988 Es el final del campeonato Al faro primero Y ese grito de Ramos después Por estilo Por grandeza Por fútbol Es el grito de todos Newell's Campeón Los números del campeón Newell's jugó 38 partidos Ganó 21 14 como local 7 como visitante Empató 13 4 como local 9 como visitante Perdió 4 1 como local 3 como visitante Convirtió 68 goles 39 como local 29 como visitante Fue el equipo más goleador del torneo Le convirtieron 22 goles 7 como local 15 como visitante Fue el equipo menos goleado del torneo Goleador Raúl Roque Alfaro 14 goles Auspició esta producción Lotería de Santa Fe Convirtió 68 goleador del torneo Caería de Santa Fe Caería de Santa Fe Caería de Santa Fe Coería de Santa Fe 4 5 1 2 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.